Buenas amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una transmisión más del Clan Wars entre FXA Elite y Elite, perdón, los dos clanes FXA y Clan Elite. Uy, cuando vemos un pequeño lag aquí, estamos en el mapa Metalopolis y tenemos a los jugadores FXA Wyolf, representando por supuesto al Clan FXA, es el ser rosado que están viendo en estos momentos en pantalla. Mientras tanto nos vamos al otro lado, casi que al lado de la base, tenemos a Elite Sakul representando al Clan Elite y el ganador del cotejo anterior. Sakul es el Terran Azul, por supuesto ya lo ven acá. Y sí, están la guiada ahí también. Y es un Terran contra Zerk, así que será... Uh, creo que este partido no lo hemos visto todavía, no, no, primera vez. Y wow, están hablando bastante, ok. Me imagino que hubo una pausa ahí porque salió todo el chat de repente. Oh, es un gran lag. Aquí vemos que Elite Sakul inmediatamente empieza a hacer su muro antes de que... De que Wyolf pueda salir a escotear y previniendo al Zerk lograr mucha visión de terreno. Ya, bueno, la visión que logrará obtener será a través de sus Overlords que para el Zerk son vitales para, por lo menos, escotear. A donde sea, mientras que vemos a FXA Wyolf empieza con un Fast Expand, una expansión rápida. No siquiera tiene... Sale directamente a expandirse sin obtener ningún edificio militar. Sino, primero, una build bastante estándar. Que es la expansión rápida. E inmediatamente también comienza la producción de su Spawning Pool. Para comenzar a producir Zerlings y empezar a tener el vital control del mapa. Y bueno, ya mandas un Drone inclusive a esta zona para evitar cualquier sorpresita que pueda tener el Terran reservado. A que el Terran ya manda su SSB de escoteo. Que va a escotear sin ningún problema los timings del gas, los timings de esto. Va a saber que ya tiene su expansión en camino. Y bueno, quería también decirles, comentarles mientras vemos todo como va avanzando el juego. Si desean ver estos Clan Wars, diríjense en todos los links, todos los videos les dejaré el link. De Twitch TV, del canal se llama Piojo TV. Y él transmite estos tipos de Clan Wars y muchos más. Se los recomiendo de verdad. Cuando vemos... Ah, bueno, mira. El Terran empieza a construir una fábrica y construye también un reactor en las barracas. Así que, lo más seguro... ¡Uy! Construye un Bunker. Le está construyendo un Bunker acá con el Marín. Salen los drones. Tiene dos Maríces. Esos drones no van a tener... Tienen que matar inmediatamente a SSB. No debe dejar que construya ese Bunker. ¿Qué está haciendo? Debe estar sacando en este momento Zerlings. Allá van dos Zerlings. Cuatro Zerlings van. Tienen que matar... ¡No! Están atacando a los Maríces. ¡Eso es malo! ¡Muy malo! ¡Los Maríces! ¡Oh! Mata a un Marín. Pero el Bunker termina de construirse. Y con ese Bunker construido... Bueno, vamos a ver qué planea hacer en este momento FXAwayolf. Cuando va a estar construyendo un Spinecrawler. Aquí está el Spinecrawler. Que es un edificio... ¿Es el Marín? El Marín puede salir y pokear. Aquí ya tiene la fábrica con el reactor que era lo esperado. Para empezar a construir Helions. Lo más que pueda. No hay construcción de Maríces. Será este solo Bunker. Está aquí más para control de otra cosa. ¡Uy! ¡Oh! ¡Excelente Spinecrawler! ¡Mata al Marín y obliga a Elite Sakura retirarse de la base y esperar a que los Helions salgan y hagan su trabajo que es el principal que es arrasear y lastimar mucho la economía de los ser. Pero... Ya... Ya... Waiolf está construyendo su segundo Spinecrawler. Y esto con la reina y una cámara de evolución. Haciendo una especie de muro en esta zona. Que evitará este jarraseo. Bueno, los Helions ya limpian esa zona del medio. Ya saben que vienen los Helions en camino. Aprovecha para expandirse también el jugador Terran. Tomar su expansión. Hacer un Bunker. Y comenzar a encontrarse un poco. Mientras aquí vienen los Helions. Pero muy bien ubicados. Esos Spinecrawlers van a impedir cualquier jarraseo temprano de estos Helions. Cuando vemos que también tiene un Evolution Chamber terminándose una cámara de evolución. Por lo que veremos a qué se dedicará. Va a empezar a construir... Oh, tiene dos cámaras de evolución. No, no, no. ¿Qué tiene? Melee Attacks y Ground Carper. Debe tener... ¿Dónde está la otra cámara de evolución? Ah, claro. La que está bloqueando acá. Y este Helion. El Spinecrawler que sale. Cuidado con esta. Están atacando. Cuidado con la Reina. La Reina puede estar en peligro. No, no está en peligro realmente. Tranquilamente este Spinecrawler se coloca en una mejor ubicación. Para evitar que ataquen a este edificio. De construcción de... Upgrades para Wild Wolf. Mientras tanto, aquí. El Terran se dedica a crear lo más que pueda. Construyendo tres barracas a la vez. Y un Starport. Sigue con el lag. Está construyendo además otro centro de comando. Así que veremos mucho macro. Un juego muy largo. Ya este empieza a sacar tanques también a la vez. Ha dejado de sacar Helion. Sí. Cambió la barraca por... Cambió la fábrica por reactores. Solo estos Helions. Veremos al principio. Es hora de sacar tanques. Dice Wild Wolf. Mientras tanto acá... Vemos 14 Zerlings. ¡Uh! Una enorme cantidad de Zerlings. ¿Qué viene en el camino? Ah, no lo vimos. Los Zerlings se comieron a los Helions. Se los comieron en pedazos. Ok. No lo vi. Un pequeño detalle. ¿Qué está construyendo acá? Una Infestation Pit. Está construyendo la Infestation Pit. Así que para lanzarse directamente al Hive. Al Hive. Una vez que este layer está terminado. También vemos que ya los upgrades 1-1 de Zerlings. Están terminados. Empezando a construir los upgrades 2-2. Muy rápidamente. Apenas el Terran construyendo sus Engineering Base. Para dar los upgrades a estas unidades terrestres. Pero sí le está dando el Combat Shield. Y se está expandiendo tomando la tercera base. Mientras tanto de este lado vemos... ¡Bien! Buena cacería. ¡Uy! Los Zerlings están atacando. Y se van a comer. ¡Uy! Se han logrado salvar a los tanques. Pero estos Marines van a morir rápidamente. Los Medivacs daban vista. Ok. Ya que no puedes atacar a... Terminan de despejar esta zona para mantener el control de la torre también. Ven que hay un Zerling ya en cada punto del mapa. Empieza a expandirse. Y viene el Push de Zerlings. Pero están los tanques protegiendo. A ver qué pueden hacer los tanques. Entran los Zerlings. Se van a comer un tanque. Se van a comer otro tanque. Se van a comer el tercer ataque. Ataca. Tienen que sacar a los UCB. Lo va... Lo deja como un muro de protección. Y el Bunker termina de hacer el trabajo de alejar a los Zerlings que quedan. Buen jarraseo. Buen jarraseo por parte de un buen ataque. Porque se lleva a tres tanques. Y empieza también una construcción de una Macro Hatchery. Mientras tanto el Terran con su gran muro de Supply Depots. Terminándolo del otro lado con una barraca. Otra barraca más. Es el puerto estelar. Lo que sigue construyendo son Medivacs. Cuando vemos que por este lado viene un Drop. Un Drop que será perfectamente visto. Gracias a la buena ubicación de estos Overlords. Lo va a ver a la perfección. Lo va a ver venir. Vamos a ver qué va a hacer al respecto. Porque no hay nadie. Llegan los Zerlings. Empiezan a atacar. Oh. Y se quedan trancados por la Reina. Mala toma de decisiones. Mala toma de mapeo. Se quedan atrapados por la Reina. Y bueno. Se siguen con problemas de lag. Durante el juego. O quizás con pausas o algo así. Cuando vemos la cuenta de unidades. 50 drones contra 52. Eso se ve. El Terran con una... Con una mediana ventaja. Ya que esas mulas ayudan. A esos ZSBs normalmente. El Zerch debería concentrarse en tener muchos más drones. Que sus rivales. Sea la raza que sea el Zerch debería tener más drones. Ya que ese Zerch, esos drones representan una posible construcción. Y cuando vemos los primeros Infectores saliendo. Tiene 3 Infectores. Y 37 Zerlings en este momento. Contra 2 tanques. Y 28 Marines. Que está en producción. No. Se rió. En producción tenemos al otro. A otro Hatchery. Un U. Está tomando su cuarta expansión. Ya vemos estos dos gases tomados. Todos los gases tomados del Zerch. Esta cuarta expansión también por lo menos salirá. Para tener mucho más gas. Si es que necesita eso. Cuando está terminando el Steampack. Por parte de los manis. Y la construcción de un Armory. Mucho Mech. Veremos entonces para Mech. En unidades biológicas. Está construyendo ya su segunda fábrica. Si estoy en lo correcto. Es una fábrica nueva. Así que veremos. Y mira. Ah mira por donde van. Pero para donde van estos Medivacs. Van a estar explorando. Y quizás. Quizás va a haber. Uh. Mira estos Medivacs. Van justo. A donde está la cuarta expansión. Del Zerch. Para ver. No la había visto. Creo que no la había visto. No la ha visto. En efecto. Y esta. Uy. Puede. Puede llevarse a la expansión. Va a esperar que se terminen de construir. Si termina de construir la expansión. Y esta expansión está en peligro con este montón de manis. Que pueden estimearse en este momento. Y ya va a atacar. Empieza el ataque a la expansión. Estimea los manis. Si. La va a explotar. Los Zerlings. Están demasiado lejos. Y gran labor. Una buena labor. Por parte del jugador Terran. Para simplemente tumbar. La base. Y salir corriendo. Vemos la caverna de Ultralisco. En construcción. Y glándulas adrenales. Y burro. Además. Muchos Tex. No se preocupa mucho. Simplemente va a construir otro. Le sobra mineral al jugador Zer. Pero necesita el gas. Ahí empieza inmediatamente a construir los asimiladores. Y no me sorprendería. Que este ejército. Se mantenga muy cerca de esta base. Esos gas van a. Esos dos gases van a ser necesarios. Sobre todo por la duración del juego. Que si. Uy. Sigue pretendiendo. Ir a mucho mucho más. Ya el Terran empezando. Está investigando. Dos. Dos. Pero Zer está terminando. Tres. Tiene una ligera ventaja. Ya terminó. Uy. Ya terminó. La caverna de Ultralisco. Si vienen cuatro Ultraliscos. En camino. Cuando vemos un drop. Los espectadores. Realmente señalan el drop. Estos Zerling están corriendo como locos. Y van a alcanzar al drop. El drop no va a ser para nada efectivo. Pero salva a todos sus marines. Y se retirará. Está haciendo un doble drop. El drop por el otro lado. Están siendo fungal. Hay un fungal growth. Eso va a matar a todos. Gran fungal. Gran fungal. Excelente control. De los infestors. Y le lanzó un fungal. A esa nave. Solo creo que es un gasto. Porque el fungal growth. Uy. Los Ultraliscos terminan de acabar. Con esos marines. Ya sabe que tiene Ultraliscos. Así que empieza a sacar. Armas Terran. Y es hora de sacar. Muchos más tanques. Y posiblemente veamos. Algo más en los Starports. Está construyendo más barracas. Debería empezar a construir. Quizás Banshees o algo así. Al ver que. Tiene su. Medivac tranquilamente. Sin ningún problema. Manteniendo visión. Cuando otra base más. Y llegan los marines. Van a explotar. Van a intentar explotar esta base. Vamos a ver si son exitosos o no. El creep spread. Del jugador Wyolf. Está maximizado. Sakul. Y casi. Ahí está maximizado. También Wyolf. Ya ambos jugadores maximizados. Estos marines van a acabar con la base. Con la nueva expansión. Y van a salir corriendo. Pero pierde un marina en el proceso. Muchos Zerlings. Y muchos Ultraliscos. Cinco Infestors. Pero por suerte. Paraguayol. Su enemigo no tiene nada por aire. Solo 14 tanques. Cinco Marauders. Y 74 manis. Y ahí están los tanques. Entran los Zerlings al ataque. Este es un gran encuentro. Vienen los Ultraliscos por detrás. Los Ultraliscos se van a comer vivo. A todo lo que está aquí. Muy duraderos. Los Zerlings. No. A todos los Zerlings. Moreno murió un Ultralisco. Bien ubicada esos tanques. Defendiendo la base del medio. Que es azul. Antes era dorada. Ahora es azul. Defendiendo bien esta base del medio. Que ya es vital. Ya que se está quedando acá. Sin recursos. Cuando vemos por acá. Que pasó. Más Zerlings. Ah. Está construyendo su Spire. Uy. Y miren lo que viene en camino. Ghosts. Y bombas nucleares. Todo el ejército del Terran. Está en el medio. Defendiendo esta vital base. Ya que. Solo le queda. Bueno. Aquí. Ya está terminada. Prácticamente. La base principal. Tiene solamente. Estas tres bases para minar. Ya está empezando. O va a construir su cuarta base. Pero no. No. No ha aterrizado todavía. Ya que hay un Zerling. Allá abajo. Que va a morir. En este momento. Y ahora sí. Va a aterrizar su base. Vemos. Tractor Mobius. Y armas de infantería. Vemos un Greater Spire. También en proceso de construcción. Así que también veremos. Brood Lords. Siguen 100 unidades que atacan al aire. Y deciden inmediatamente comenzar a atacar. Buen movimiento. Atacando la base principal. El Terran totalmente desubicado. Estos Ultraliscos van a pasar y van a hacer muchísimo daño. Los Supply Depots estaban abajo. Estos Ultraliscos van a hacer un gran daño. El ejército Terran está fuera de lugar. Está apenas llegando a la base. Y destruyendo un montón de edificios. Termina bien. Bien hecho. Despegando sus edificios para que los Ultraliscos no puedan hacer demasiado daño. Sin embargo. Uy. Estos Supply no van a terminar. Si se concentran no van a terminar. Van a matar un montón de CCBs. Está Supply. En problemas. El ejército apenas entrando. Va a haber un enfrentamiento. Aquí a Juro. El Ser podría perder todo. Pero ya está inmediatamente creando. Recreando todo lo que pierde. Gracias a un buen conteo de larvas. Un buen macro juego. Ha mantenido a las reinas principalmente para el macro juego. Ya que el Creep Spread no es muy bueno. Y seguirá simplemente. Se está manteniendo en la base. Deja enterrado a un Infestor. Por si acaso. ¿Cuándo vemos una bomba nuclear? Hay una bomba nuclear. ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Uy. Aquí está. La B también sale corriendo. Y no hace nada. La bomba nuclear. Está matando apenas a un Creep Tumor. Ya debe estar en camino. Hay dos corruptores. Hay un par de corruptores en camino. Ya llegó el Overseer. Para ver. ¿Dónde está el Overseer? Ok. No veo. No tiene un Overseer. O no lo veo. ¿Cómo vio a...? Ahí está empezando a crear Blood Lords. ¿Cuándo vemos un ataque por acá? ¡Gron! ¡Funger Growth! Que destruye a muchos marinos. Y los Ultraliscos siguen atacando. Y termina de despejar. Mira. Quedó un Infector solo en la base. Prácticamente traslada su base a otro lugar. Todavía no ha bajado esta expansión. El Terran solamente minando. Minando de dos lugares. Aquí le queda poco. Aquí le queda poco. ¿Cuántas unidades? Unidades. Cuando vemos el Incon. Favorece mucho al Ser. Y esto es una gran ventaja. Cuando el Incon favorece al Ser. Puede simplemente construir unidades. Y eso es. Porque bueno. No hay muchos trabajadores. Son 15 trabajadores muertos. Pero sí. Tiene esa ligera ventaja de trabajadores. 73 trabajadores del Ser contra 47. El doble de ventaja. Necesitará un gran uso de mulas. Comenzar a producir un poco más de CZ. Para alcanzar el nivel de producción del Ser. Que está. Bueno. El Terran está simplemente. Logrando. Buscando más control del mapa. Ya que el Ser. Sí. También que necesita. Uy. Estos. Aquí están. Ah. Que le tumbaron esta base nuevamente. Forzados a volver a construir. Y estos Brulords. Y todo el ejército. De los Ser. Va a intentar defender las expansiones. Cuando moviliza. El Terran. Que ya se volvió a amasiar también. Y empieza a construir. Un grupo a hacer un drop. Ya tiene unos cuantos marines aquí arriba. Va a intentar liberar. A la mayor cantidad de. Unidades que pueda acá arriba. Vamos a ver si el Ser se ha dado cuenta. No lo ve. Sabe que los drones están. Siendo atacados. Y este drone. Que logra ver. Y ahí van los Brulords. Uy. Estos Brulords. Que pueden tomar por sorpresa. Uy. Sí van a tomar por sorpresa. No. Pero solamente van a tomar. A unas pocas unidades. Este ejército Terran. Va a aniquilar. Esta base. Esos tanques. Van a aniquilar. Esa base rápidamente. Vienen los Brulords. Pero los acerca mucho. Y los marines empiezan a hacer los tristes. Tienen que alejar a los Brulords. Los Brulings. Destruyen todo lo que haya su paso. Y ahora solo quedan tanques. Pero su cometido está hecho. Destruye la base. Uy. Una bomba nuclear aquí. Que explota. Creo que no explota mucho. Viene otra bomba nuclear. Aquí está el Ghost. Nos ha ni siquiera cloqueado. Buscará detonar esto. Y cae la bomba. Pero creo que no será suficiente. Uy. Es suficiente para destruir el Evulsion Chamber. Pero el Evulsion Chamber estaba listo ya. Usando Dross por otros lados. Mucho mineral acumulado. Mucho gas acumulado para ambos. Sin embargo. Yorff. Va a destruir a este hatchery. Importante hatchery destruido. A Yorff. Solo le quedan tres hatcheries. De los cuales producir. Para el ser que son muy importantes los hatcheries. Ya que de ahí viene toda su producción. Vienen dos bombas nucleares más en camino. Siete ultraliscos en camino. Y se da cuenta que necesita más dominio aéreo. Cuatro puertos estelares en camino. Estos marines están inactivos. Pero van a ver por lo menos la construcción de hatcheries. Necesita ya construir estos hatcheries. Inmediatamente. Y buscar lo que pueda para defenderlo. Mientras tanto está minando a larga distancia. No es lo ideal. Tiene que construir más hatcheries rápidamente. Aquí se acerca. Bien. Manteniendo la distancia con Brutelords. Y empieza a snipear Brutelords. ¿Dónde están esos boss? Snipeando la mayor cantidad de Brutelords que puedan. Vienen muchos serles en camino. Estos Brutelords van a caer. Están demasiado cerca. Que su ejército terrestre está muy lejos. Gracias. Eso es gracias a la gran ubicación. Ahí se mueven los marines. Para terminar con la amenaza de los Brutelords. Que eso es lo que mantiene a raya los tanques. Muy buena decisión por parte del Terran. Que se empieza a tomar. Es un juego bastante parejo. Uy. Hubo una bomba nuclear defensiva por acá. Estos marines terminan de destruir este hatchery. El Zerg en problemas no tiene. Tiene tres hatcheries nada más. Y va a tener que defenderlos. Te necesita crear ya. Al fin empieza a crear este hatchery. Y en el mineral tiene que comenzar a defender. Va a buscar la ofensiva. Los Brutel... Estos ultraliscos destruyendo, decimando las fuerzas terrestres. Y estos Oversos son bastante sobreseeders para ver a cualquier fantasma que haya por ahí. Los ultraliscos se mueven junto con los Infestors. Que va a buscar. Y que ha soltado ahí. Ha soltado los Infested Terrans. Pero esta base sigue minando. Y la base Terra sigue minando. Y Wyolf se queda rápidamente sin unidades. Se queda sin expansiones. Estos drops de marines. Haciendo su problema. Wyolf en graves problemas. No le queda casi nada. Se está quedando sin cristal. Solo le quedan tres hatcheries. Busca aquí hacer lo que pueda con estos ultraliscos. Pero el Terrans simplemente tiene que elevar sus unidades. Algo que el ser no puede hacer. Y Alitzakur voltea la tortilla y le saca el doble de Supply. Al ser estos ultraliscos buscando que hacer. Pero ya... Tiene dominio aéreo. Destruye este hatchery. Prácticamente nada de Supply. Y le queda a Wyolf que... No veo ninguna manera de que pueda voltear este juego. Prácticamente ya en manos del Terrans. Que ha logrado dominio al mapa. Todavía mantiene sus bases. Mantiene otra base por acá. Tiene muchas bases de las que minar. Tiene mucho más dinero acumulado. Y se está remaxeando. Comenzando a maxear rápidamente. Wyolf sin nada de producción. Apenas estos pocos Serlings. Minando a larguísima distancia. Haciendo a larga distancia y larguísima. Estos Serlings van a ser aniquilados. Y ahí está el GG. Por parte de Wyolf. Elite Sakul con una nueva victoria. A ventaja. Ahora Elite AFXA. Tres juegos a uno. Tuvo una ventaja importante. En este Clan Wars. El Serk simplemente se quedó sin Hacheriz. Eso fue lo más vital. El jarraseo de Marines. El jarraseo que tuvo el Terran. Tanto con esta base como con esta base. Fue vital. Estas bases nunca lograron arrancar. 1500 de cristal en esta. Apenas había minado acá. Apenas había minado gas acá. Aquí nunca logró minar. Y eventualmente la falta de Hacheriz. Fue lo que condenó a Wyolf. No cuidar estas dos zonas. Fue lo vital. Y fue el momento en el que el Terran logró voltear. Ya que al principio había... Quedaban desventaja. Tras un enfrentamiento. Creo que fue por acá el enfrentamiento. Que destruyó casi todo su ejército. Y el Serk logró comenzar a escotear. Comenzar a macear. Comenzar a macrear bien. Incluso hizo su macro Hacheriz. Empezó a ser un Hacheriz K y un Hacheriz K. Pero el Terran con un buen uso de esos drops. Y con un buen uso de la movilidad de su ejército. Logró ganar la partida. Así que Elite 3 a 1 arriba. Las cosas se ven mal para F quizás. Vamos a ver que pasa en los siguientes encuentros. Ya saben, si quieren ver estos Clan Wars en vivo. Diríjense a PioJTV. Les dejaré el link en la descripción. De cada uno de los videos. Y espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.